¡Atención! 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 El trabajo, la oficina o quizá la escuela Miremos juntos el paisaje y a la gente Guardando imágenes que duren para siempre Hoy compárteme tu día, compárteme tus sueños Un poco de tu vida Hoy déjame acompañarte y mirar por tu camino Hoy tú serás quien guía Hoy compárteme tu día, compárteme tus sueños Un poco de tu vida Hoy déjame acompañarte y mirar por tu camino Hoy tú serás quien guía Algunos contratiempos como siempre, pero ya llegamos Checamos la boleta del horario y esperamos Aún estamos somnolientos, algunos con hambre Comamos algo de la tienda, no demasiado tarde Las órdenes nos llegan y hay que cumplir Para después el sueldo completo poder exigir Así es el juego y no hay remedio Pues nos guste o nos disguste Pensamos en la familia y le metemos Algunos bajo el sol, otros entre paredes Muchos a la distancia en condiciones que apenas si pueden Pues nos mueve el hambre de superación Y la necesidad te convierte en responsable En alguien más amable, mucho más tolerante Es el alma que comienza a madurarte Hoy compárteme tu día, compárteme tus sueños Un poco de tu vida Hoy déjame acompañarte y mirar por tu camino Hoy tú serás quien guía Hoy compárteme tu día, compárteme tus sueños Un poco de tu vida Hoy déjame acompañarte y mirar por tu camino Hoy tú serás quien guía La jornada laboral ha terminado Estamos muy cansados Abordemos el transporte que ha de regresarnos Un mensaje de cariño en tu celular Te devuelve la sonrisa que perdiste tras las horas en aquel lugar Paremos un momento Algo de pan, litro de leche y un cigarro suelto Agradecemos al tendero mientras nos da el vuelto Y regresamos al camino en platica envuelto Aquí llegamos, a tu casa, frente de tu puerta Nos despedimos con las manos Y mientras yo me alejo me regalas bendiciones tu sonrisa Y una hasta mañana que descanses pues también ya tienes prisa Hoy compárteme tu día, compárteme tus sueños Un poco de tu vida Hoy déjame acompañarte y mirar por tu camino Hoy tú serás quien guía Hoy compárteme tu día, compárteme tus sueños Un poco de tu vida Hoy déjame acompañarte y mirar por tu camino Hoy tú serás quien guía ¡ çapur ありがとう! Gracias por ver el video.